El podcast de esta semana está presentado por La Fecha Fifa. Bienvenidos a este canal del Crema. Soy el canal del mejor equipo de fútbol. Que a todo equipo le va a ganar. Eso dejemos de un lado. Ahora escúchate este podcast que te vengo yo a traer. Siéntate, ponte como tú, relájate. Ven a pasarla bien. Rólate ese like y también suscríbete. Y así es Azul Cremas. Una nueva semana, una nueva edición de su podcast preferido del Crema Show. Como cada semana, les venimos ofreciendo lo mejor que ha pasado a lo largo de la semana con el Club América. Las noticias que se han dado. Todo lo que ha acontecido dentro o fuera de la institución. Ahora, en esta semana, pues es Fecha Fifa, así como la siguiente. Por lo tal, hay poca información relativamente. Hay que recordar que también tenemos un partido amistoso este fin de semana contra Rayados en Dallas, Texas. Y vamos a empezar por el principio que es el partido contra Mazatlán. El cual, pues ese partido ya nos tiene ahí calificados. Se sufrió, y mucho se sufrió en el sentido de que costaba mucho la generación. La falta de Córdoba, aunque a veces parezca que no es necesario y que no hace bien las cosas. Esa falta, esa ausencia de Córdoba, la sufrimos. Córdoba ha sido un desahogo muchas veces por la banda. Y bueno, nos costó trabajo a base de empuje. Se pudo conseguir la victoria por un solo gol, por la diferencia mínima. Pero victoria a final de cuentas con un equipo que ha hecho las cosas medianamente bien. El jefe Tomás Boy tomó ese equipo la temporada pasada y pues lo lleva poco a poco. Ha demostrado buenas cosas, ha sacado triunfos importantes. Se mantiene ahí en la pelea del repechaje. Y pues bueno, nos costó mucho trabajo. Y creo que hay que destacar el trabajo de Aquino otra vez. Y la media cancha, que siempre ha sido la más fortalecida. En esta ocasión, Ochoa sí tuvo que esforzarse un poco más, a diferencia del clásico. Pero bueno, muy pocas de peligro por parte de Mazatlán. Que no generó tanto, hay que decirlo. Sí tuvo algunas, pero no tanto. En algunas sufrimos. La del poste. Esa del poste creo que fue impresionante. Y que todos la sudamos y la sufrimos. Pero de ahí en fuera, el equipo no va a ser espectacular siempre. No puede ser espectacular siempre. Y creo que la mano de Solari cada vez se ve más reflejada. Tanto nos costó trabajo que bueno, se hicieron cambios. Mucho antes de lo que están acostumbrados a hacerse. Hay que recordar que Solari está haciendo los cambios más o menos como en el 80, 75 más o menos. No les da tanto juego a los suplentes. Y se necesitaron antes, en el caso de Viñas, que fue el que entró. Y hizo ese cambio de juego hacia donde llegaba Jorge Sánchez. Y disparó. Disparó como lo dicen en la escuela. Dispara fuerte, potente. Y alguna pierna encontrará si es del rival. Y la mete mejor aún. Y así fue. Una pelota muy fuerte, muy potente. Y que bueno, encontró la pierna del rival que no pudo hacer absolutamente nada. Y la metió en su portería. Vuelvo a repetir. El equipo se ve muchísimo mejor cada vez. Hay cosas que pulir. Es la primera temporada de Solari. Todavía no echamos campanas al vuelo. Pero bueno, el subliderato, tentativamente liderato por esos tres puntos que nos quitaron en la mesa. Nos tendrían en el primer lugar con 31 puntos. Y a Cruz Azul con 30. Los dos ya estamos calificados. Y para mí, a mi perspectiva, la final va a ser esa. Va a ser América Cruz Azul. Y es bueno, es muy bueno que vuelvan a llegar dos equipos que cada vez se encuentran más en finales. Y que sería muy interesante otra final así. Hay que esperar. A ver si en dado casos para Liguilla se podría ir al estadio. No creo, porque el club ya dijo que es muy probable que no. Yo tampoco lo creo así, ya que, como lo comentaba la semana pasada, hay una falsa relajación por parte de la gente. Se están relajando mucho las medidas. Hay que recordar, aún tenemos una pandemia presente. No se ha acabado esto. No se ha ido. Entonces, no hay que bajar la guardia. Y yo creo que para Liguilla todavía no se va a concretar el ir al estadio. Algunos equipos lo han hecho. Pero nosotros, en la ciudad, no creo que lo tengamos. A lo mejor hasta el próximo torneo, si bien nos va, si los números bajan. Y bueno, el gol, autogol. Y ahí estamos en la pelea. Nos alejamos muchísimo del tercer lugar. Ya son siete puntos de diferencia del tercer lugar. Entonces Cruz Azul y nosotros estamos... Nos alejamos muchísimo. Como abandonamos el grupo y estamos ahí punteando. Sin bajar la guardia, esta fecha FIFA nos va a servir para ya recuperar a Bruno. Esperemos. Yo creo que podría darle minutos en el partido contra Monterrey en Dallas. Que va a tener gente, va a tener el 30%. Hay que recordar que es otro país, es otra política y es otro rollo completamente distinto. Qué bueno que ya se pueden ir a eventos masivos en Estados Unidos. Desafortunadamente no es nuestro país, no es nuestro caso. No podemos asistir por obvias razones. Aún no creemos conveniente el asistir a eventos masivos. Siento que es un mucho riesgo y el claro ejemplo se vio en Mazatlán. La entrada, por lo que me contaron varios, lo que leí en varias publicaciones de amigos que fueron, es que la entrada fue un caos completamente desordenado, sin sana distancia. Ya había pasado eso en el partido de Mazatlán contra Chivas. Entonces yo creo que no vale la pena tanto arriesgue. Y yo creo que la institución, que en este caso es Mazatlán, tanto el gobierno estatal como la Secretaría de Salud están arriesgando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya se dio eso durante la serie del Caribe, donde hubo varios infectados, donde los mismos doctores que trabajan enfrente del estadio criticaron la situación. Y bueno, esperemos que no se den contagios masivos. En algún momento leí en redes sociales que fue a acusar con su mamá, que me quejaba, que se ha perdido mucho. Sí, yo entiendo todo eso, pero exactamente hay una falsa relajación con respecto a la pandemia. Las noticias han bajado y eso a la gente le ha dado una impresión de que esto ya no existe. Los números han bajado, pero no han bajado a niveles mínimos. Estamos en los niveles de la primera ola. Entonces hay que cuidarnos todavía. Y esperemos que la gente en Estados Unidos sabemos que se comporta de una forma totalmente diferente a la de acá. Entonces yo creo que no corre ningún riesgo nadie allá yendo al estadio. Es un estadio muy grande. Lo hicieron en un estadio muy grande precisamente para eso, para que vaya más gente. Supieron jugar esa carta, hacerlo en un estadio grande donde entre más gente. Entonces el porcentaje del 30% podría ser cualquier estadio pequeño de la MLS. Buena jugada de la organización de Tour Águila. Y bueno, también están los seleccionados. Córdoba la está rompiendo totalmente en el Preolímpico. Ha sido una gran diferencia en este torneo. Ha marcado varios goles importantes. Partidos relativamente fáciles que ha tenido México. Contra República Dominicana, contra Costa Rica. Los ha goleado a ambos y en ambos ha participado en el marcador Córdoba. Por otro lado, Henry está en Gales. Viajó con la selección mayor a Gales para estos partidos amistosos contra Gales y contra Costa Rica en estas dos semanas. Y bueno, como lo comentábamos en episodios anteriores, creo que es bueno. Y creo que eso debería de empezar a hacer el club a foguear preparatorios en otros lados, en otras latitudes. Porque creo que los resultados del Tata han sido muy buenos. Ha encontrado lo que ha querido y de buena forma. Entonces, creo que es una muy buena opción. Es que se debería de pensar. Vuelvo a lo mismo que dije la vez pasada. Y lo voy a decir si es necesario cada programa. Cada episodio voy a decir. En América contra el Real Madrid. En el Bernabéu. La Copa Bernabéu. Piénsenlo. Es una muy buena opción. Además de la conexión que se tiene ahorita muy cercana por Solari y el cuerpo técnico y todo lo demás. Entonces, yo creo que sería muy atractivo. Yo creo que hasta en España sería un partido muy resonado. Porque son los dos máximos equipos de ambos países. Y bueno, ya no entremos en más distracciones. Hablemos sobre esto que es el partido contra Rayados. Va a servir mucho. Y creo que ya se agotaron los boletos. La gente de allá, si de por sí extraña al equipo y lo ve cada dos, tres meses o seis meses. Después de toda esta pandemia, pues lo he extrañado muchísimo más. Y va a abarrotar ese estadio. Como lo decíamos, es un estadio inmenso de fútbol americano. Y va a haber lleno total. Rayados no va mal. Creo que Rayados puede ser un termómetro preparatorio para el cierre del torneo. Que es lo más importante. Porque se vienen partidos difíciles. Empezando por Necaxa. Que va relativamente mal. No ha hecho bien las cosas. Acaba de cambiar técnico. Es en el Azteca. Después sigue Cruz Azul. Sigue Tigres. Pumas. Y entonces, estos cinco partidos que faltan son los más importantes. Porque aunque estamos muy separados del grupo. En la tabla general. No hay que aflojar el paso. Y seguir en ese camino hacia la calificación. Me llama la atención que ahora en la prensa nacional. Se ha estado hablando en estos últimos días. Sobre Solari. El cambio. El giro abismal. Que le dio a la institución. Se nota su mano. Perdón. Pero eso ya lo habíamos hablado aquí. Desde que hablamos con Jun. Desde ese momento. Sabíamos que iba a ser algo totalmente distinto. A lo que veníamos acostumbrados. Que traían nuevas técnicas. Que traía nuevo enfoque. Que iban a ser las cosas totalmente diferentes. Una vez más. Se demuestra que el periodismo mexicano. Vive más de notas. De periodicazos. De notas rojas. Que de investigación. Esto ya se venía hablando desde el inicio. Desde que se dio a conocer. Que Solari era nuevo técnico. Desde que llegó Fidalgo. Todo esto ya se había hablado muchas veces. Así que. Por nuestra parte no nos sorprende. Porque ya lo sabíamos. Más bien. El periodismo debe de abrirse a nuevas cosas. Debe abrirse a nuevos pensamientos. A una visión totalmente distinta. Del deporte. De la empresa. Del fútbol. Porque no nada más es lo que se ve en el rectángulo verde. Va más allá. Ya hay muchísimas cosas alrededor del fútbol. Que no se ven. Pero que son importantes. Y que en otros países. Ya están desarrollando una industria totalmente nueva. Alrededor del fútbol. No nada más es el rectángulo verde. Señores. Hay que empaparse. Hay que nutrirse de cosas distintas. En alguna clase. En España. En un posgrado. Me dijeron. Que no nos quedemos con lo que vemos nada más. Hay muchísimas cosas. Puedo apostar que. El 80% de los periodistas deportivos. No saben absolutamente nada de fisioterapia. Y es algo totalmente importante. ¿Por qué? Porque si no conoces lo que es el ligamento cruzado anterior. ¿Cómo lo vas a explicar a la gente? ¿Cómo se lo vas a desmenuzar a la gente? Si nada más repites. Lo que escuchas. Lo que lees. Lo que ya viene digerido. Y no lo analizas. ¿Qué le vas a entregar a la gente? Lo mismo que tú estás pensando. O sea. No es absolutamente nada nuevo. Entonces. Hay que informarse. Hay que saber de lo que se está hablando. En este posgrado. Por ejemplo. Yo también recibí información. Como esa de fisioterapia. Que yo totalmente la desconocía. No sabía. Que era de lo que hablaba. Y me sirvió muchísimo. Porque ahora entiendo muchas cosas. Y las comprendo. Desde otra perspectiva. La cual no tenía aquí. Y el ambiente de aquí no. No me permitía verlas de esa forma. Yo lo veía todo. Desde la misma perspectiva. Desde el mismo rectángulo verde. Patear una pelota. Lo más básico. De lo que se habla siempre. De lo que siempre se está tocando. Y de lo que no te deja salir de esa zona de confort. Pero hay muchísimas cosas más. Estoy poniendo un ejemplo básico. Como lo es la fisioterapia. Pero hay una industria totalmente. Atrás de el fútbol. Entonces no nos sorprende esto. Que se está hablando de Solari. Ya lo habíamos dicho la semana pasada. Sobre lo que se dijo. En el diario AS. De el Real América. Están poniendo la atención. Hacia este lado del hemisferio. Entonces. Yo creo que mientras el club. Siga haciendo bien las cosas. Mientras se ganen títulos. Que es para lo que se trajo a Solari. Importantísimo. Creo que. Se podrán hacer muchísimas cosas más. Yo espero que. Que estemos hablando en este momento del comienzo de una gran era. Americanista. No quisiera. No quisiera compararlo. Pero. Esperaría que Solari se volviera el Gallardo de la América. Imagínense el Gallardo. Que gane con Champions. Que gane. Ligas. Que gane todo lo que se le atraviesa. Y que esté durante muchos años. Gallardo. Es dificilísimo. Que vaya a salir. De River. Principalmente porque. Si sale. Sale a Europa. Pero no ha llegado una oferta concreta. Hacia él. Y. Está tan encariñado en River. Y espero eso. De Solari. Que se encariñe de la América. Y que nos vuelva. Aún más grande. De lo que somos. Hablándola con Kakáf. Y justo después de que grabamos el episodio pasado. La semana pasada. Baños habló sobre. La con Kakáf. Se le sacó un poco de contexto. Hay que decirlo. Se le sacó lo que dijo de contexto. Y no. Está tan equivocado. O sea. Si los equipos pierden mucho dinero. Con la con Kakáf. Viajes. Hoteles. Traslados. Etcétera. 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 Pierden. Porque los. Los. Premios. No. No son tan abundantes. Como deberían de ser. Y esto viene a colación. También porque. La liga ha anunciado. Que la League. Scope. Y la campeona Scope. Y que va a haber una fusión. Entre MLS. Y. Liga MX. Todo esto tiene un trasfondo. Oscuro. Totalmente. Porque. O sea. Si está bien. Hacer una nueva copa. Está. Está bueno. Hacer una nueva competencia. Atractivo. Para la gente. Y por ejemplo. Para la gente. Que vive en Estados Unidos. Ven más seguido. Al club. Pero. Al final de cuentas. Es. Un torneo basura. Es un trofeo basura. Es una competencia. Que no te nutre. Yo preferiría. En ese caso. Que la América. Fuera. Otra vez. Al Teresa Herrera. En la Coruña. O que fuera. A otro. Torneo. Así. Chiquito. En Europa. No estoy hablando. De los principales clubes. Estoy hablando. Todos los clubes. En Europa. Hacen torneos. De. Cuadrangulares. Y cosas así. Preparatorios. Para. Para. Su siguiente. Torneo. Y. No estaría mal. Intentar. Recobrar eso. Porque te da. Te nutre más eso. Que. Una. Liguilla. O una interliga. Por así decirlo. Entre clubes. De la MLS. Y. Liga MX. Todo esto. Es para. 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 Para generar más dinero. Obviamente. Que es el. El fondo. De. Del fútbol. Todos lo sabemos. Nadie se niega a eso. Y participa. Y somos partícipes de eso. Pero creo que al final de cuentas. Mientras. Nosotros. Como consumidores. Como aficionados. Sigamos. Permitiendo ese tipo de cosas. Pues nos van a agarrar de sus puerquitos. Y nos van a agarrar como sus conejillos de indias. Yo te apuesto lo que quieras. Tú que estás escuchando. Que por ejemplo. Vives en Estados Unidos. Que extrañan mucho al equipo. Que no puedes venir a México. Pero que te das cuenta de que. Lo que te están dando. Es una mierda. Porque no tiene otro nombre. Es una basura. De torneo. Como. Leakscope. Y que. Te exprimen. Los dólares. Además. No poder. Yo sé que tú trabajas allá. Y que ese es tu gusto. Pero. También podríamos exigir. Un poquito más. No dándoles llenos. Totales. No peleándonos por los boletos. Por cada partido. Yo creo que. Si los hacemos sufrir un poquito. A los organizadores. Podrían entregarnos. Un mejor producto. Producto. Yo sé. Y acepto. Que también soy partícipe. De. De esa. Mercadotecnia. Yo lo acepto. Pero. También yo creo que. Se puede. Exigir un poco más. Bueno. Fuera que ese tipo de torneos. El dinero. Se lo quedara el equipo. Y con eso. Pudiéramos comprar. Nuevos jugadores. X. 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 De lo mismo que siempre se habla. Pero no es así. Ese dinero. No se lo queda el club. No se queda en cuapa. Ese dinero. Se va. A bancos. En. En las Bahamas. En las Islas Canemán. A las arcas de CONCACAF. Y. Entonces. Los. Equipos se quedan. Como. Bueno. Y. Entonces. Para que participo. De eso era lo que estaba hablando. Baños. Exactamente. Eso era el tema que estaba tocando. Yo creo que los premios. Se deben de. De incrementar. Para que los clubes. Y los jugadores. Obviamente. Tenga. Los jugadores. Son unos trabajadores. Entonces. Los. Se motiven. A querer. Participar. Y ganar. Esa copa. Entonces. Creo que si se debe de hacer un cambio. En todos los ámbitos. Desde la afición. Creo yo. Que puede partir. Tenemos una voz. Muy. Muy. Muy fuerte. Principalmente. La afición. En Estados Unidos. Y por qué lo digo. Porque tienen. Muchísima más. Les permiten más cosas. Dentro de un estadio. A diferencia que nosotros. Entonces. Se pueden manifestar. De mejor forma. Que la afición. Aquí en México. Entonces. Creo que puede ser. Somos un muy buen vehículo. Para empezar a manifestar. Esa inconformidad. Y. Y hacer un cambio. Por ejemplo. Acaban. Como ya lo comentaba. Acaban de. De anunciar. La nueva edición. De la Leaks Cup. Y alguien me comentaba. Si. Es que yo quisiera ver. Un. Los Ángeles. Contra el América. O un. Este. Contra. Tigres. No está ni Miami. No está ni Los Ángeles. Están. Cuatro equipos. Que. Son media tabla. O sea. Está Orlando. Está. Seattle. Que es el campeón. Que está. Kansas. Y está el New York. Ninguno. Me ofrece. Solamente. Orlando. Al jugador. Pato. Por ahí. En fuera. Son equipos. Mediocres. Entonces. Creo que. Hay que exigir. Un poquito más. Pero bueno. Ya no vamos a ahondar. Más en este tema. Ojalá. Todo salga muy bien. En Dallas. Que. Solari. Encuentre. Ese acomodo. Que le falta. Que pula. Esas piezas. Que faltan. Por pulir. Y que. Para el partido. Contra Necaxa. Tengamos. Carro completo. Jugadores. Al cien. Y bueno. Atropellemos. Al rayo. En este próximo partido. Como cada semana. Les digo. Suscríbanse. Al canal. En youtube. Síganos. En nuestras plataformas. De podcast. Como es. Spotify. Apple podcast. Y todas las demás. Y también. Síganos. En nuestras redes sociales. Donde subimos. Contenido totalmente distinto. Es difícil. A veces. Subir contenido. Más. Si no vas. Al estadio. Ya que nosotros. Subimos. Y tratamos. De hacer contenido. Original. No se olviden. De darle a la campanita. Es muy importante. Hagamos esta comunidad. Más grande. Y más informada. Les mando un abrazo. Espero verlos pronto. Y darles un abrazo de gol. Adiós. Bienvenidos. A este canal. Del crema soy. El canal. Del mejor equipo de fútbol. El que a todo equipo. Él le va a ganar. Eso dejemos de un lado. Ahora escúchate. Este podcast. Que te vengo yo a traer. Siéntate. Ponte cómodo. Relájate. Ven a pasarla bien. Rólate ese like. Y también suscríbete.